Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os traigo la resolución del sorteo de Isadora de Ocean Drive Estoy en la página del vídeo Ahí se han suscrito 299 personas Todas estas las he añadido a la máquina de las frutitas Y ahora vamos a ver quién tiene la suerte, es el ganador ¡Suerte a todos! La ganadora o ganadores, Cur Just Enhorabuena, te mandaré un mensaje pidiéndote la dirección de tu casa para enviarte el paquete de Isadora Muchísimas gracias a todos por haber participado y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!